¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy es un día de esos buenos en los que os traigo un vídeo repleto de buenas noticias y es que mañana sale por fin ya en Magic Arena la guerra de los hermanos de Brothers World y os adelanto que la colección es excepcional, de las mejores colecciones que he visto últimamente y es para felicitar a los diseñadores y desarrolladores de Magic porque realmente lo han hecho estupendamente. Os voy a dar un poquito de contexto, un poquito de background de las cositas nuevas que nos va a traer la guerra de los hermanos y de las cosas que debéis saber. Primera cosa muy importante y muy chula es que en cada sobre va a venir un retroartefact, un artefacto antiguo que no va a ser legal en estándar ni alquimia y diréis, uy, entonces ¿por qué me hablas de esto? Si, bueno, esa es mala noticia, no, no es mala noticia porque va a sustituir una común y que os importan las comunes. Si al final te sobran cientos de comodines comunes, te sobran cientos de cartas comunes y te dan igual las comunes. Pues bien, sustituyendo a una común de cada sobre de la guerra de los hermanos en Magic Arena va a venir un retroartefact que lo mismo es una carta que es rara como por ejemplo la mina huyante, la Howling Mine, o es mítica como el Burkhorn Angel y diréis, y bueno, y esto en Magic Arena, ¿qué me importa? Pues sí os importa porque estas cartas van a ser legales en formato histórico, así que sí, son buenas noticias. Es una carta que os va a venir rara, mítica, cartas buenas realmente, que son legales en formato histórico, mucha gente juega formato histórico y si no juegáis formato histórico os recomiendo que le deis una oportunidad. Tengo varias guías sobre histórico aquí en el canal y como digo, es gratis realmente, os están regalando la carta porque es una común, sustituye a la común. El sobre puede contener, por ejemplo, te puedes abrir una mítica en tu sobre y además una Burm Coil Engine, por tanto dos míticas en lo mismo sobre, lo cual está genial, como digo, es un pequeño regalito. El Pryxian Reboker, por cierto, va a estar prohibido en Brawl Histórico, que es un formato súper minoritario dentro de lo que es Magic Arena y seguramente la mayoría ni sepáis lo que es Brawl Histórico, así que si no sabéis lo que es Brawl Histórico tampoco hace falta que os explique, pero vamos, lo digo resumidamente, es Brawl con cartas de histórico, ya está, así de sencillo. Pero, vale, es justo lo que nos comentan aquí, Balancing Retro for Retro Artifacts. Bueno, el caso es que la Bruja de Mirra, la Miserable Bubble, va a estar prohibida en Histórico, ¿vale? De esas 63 cartas va a haber una que no se puede jugar en Histórico y va a haber otra, el Pryxian Reboker, que no se va a por jugar en Historic Brawl, como os decía. Pero como digo, es una buena noticia porque al fin y al cabo son cartas muy chulas, muy bonitas, por cierto, que no lo he comentado, pero es obvio porque se ve, ¿no? Están con el marco antiguo, por eso los llaman Retro Artifacts, ¿vale? Formato retro de las cartas, el formato antiguo que cambió en el año 2003 es con la salida de la octava edición básica, la octava colección básica, digamos, de Magic en su momento, hace muchísimos años, como podéis ver, ya hace 20 años prácticamente, de aquellos diseños que tanto nos gustaban, ¿no? Un par de cambios casi irrelevantes a aterrizaje y a Surveil, no recuerdo el nombre en castellano de esta habilidad ahora mismo, casi irrelevante. Tema de que van a mejorar un poquito más, como siempre están con este, el tema del autotapper, ¿no? La inteligencia artificial que te gira las tierras de forma automática cuando lanzas los hechizos, porque la lían mucho. De hecho, cada vez que hacen una actualización a esto, la lían más. No sé cómo lo hacen, la verdad. Bueno, vale, entonces, vamos a lo importante, que lo importante de esto son tonterías, detalles pequeñísimos, otros detalles pequeñísimos, voy a lo importante, ¿de acuerdo? Como os digo, y es esto. Y esto sí que es una grandísima noticia, los Golden Packs, sobres de oro. No sé cómo los van a llamar, si sobres de oro en castellano o de alguna otra manera, sobres dorados, posiblemente sea el nombre en castellano. Y, bueno, estos sobres dorados son brutales. Es la mejor noticia que os tengo que traer en el día de hoy. Y es que estos sobres dorados los vas a conseguir, primero os voy a explicar cómo se consiguen y luego lo que contienen, porque lo que contienen es brutal, ¿vale? Estos sobres dorados van a ser gratuitos, os los van a regalar. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir sobres dorados? Muy sencillo. Adquirir 10 sobres en la tienda, que los puedes comprar con oro, con gemas o con lo que sea. Siempre que tú adquieras 10 sobres en la tienda, bueno, cuando llegues a completar la compra de 10 sobres en la tienda, ¿vale? Puedes que compres hoy uno, mañana tres, tal, tal. ¿Veis? Aquí está el recorrido. Cuando llegas a tu décimo sobre comprado en la tienda, te dan un Golden Pack. Y esto vale también para los bundles estos. Si tú compras... Mira, aquí lo pone. Si tú compras un bundle de Magic Arena con 45 sobres, pues como son 4 veces 10, más 5 sobres adicionales, te van a dar 4 sobres dorados, ¿vale? Estos sobres dorados son brutales, como os estaba comentando, porque los sobres dorados van a contener solamente 6 cartas, pero ojo, que aquí viene lo bueno, bueno, bueno. Bueno, esas 6 cartas van a ser, como mínimo, una mítica y las demás raras. O sea, puedes tener muchas ópticas y te salgan 6 míticas. Es casi imposible, pero puede ocurrir. Pero como mínimo te llevas una mítica garantizada. O sea, es un sobre de 6 raras, una de ellas mítica garantizada, que además tienen protección de quintas copias. De cualquier carta de estándar. O sea, te va a salir una rara o mítica de estándar, de la cual no tengas todavía 4 copias. O sea, vas a poder completar mucho mejor tu colección y creo que es la primera vez en la historia de Magic Arena que realmente nos regalan algo extra a los consumidores. O sea, que podemos estar bastante contentos con este tema de los Golden Packs. Bueno, o sea, una buenísima noticia, como digo, son gratis, es algo extra que nos regalan a partir de ahora. Así que a comprar sobres de Brothers World, que no tiene por qué ser necesariamente con dinero real. Simplemente acumulas oro jugando y al cabo de unos días te compras 10 o 20 sobres de Brothers World y te van a dar, pues, 1 o 2 sobres de Golden Pack, sobres dorados. En función de la cantidad de sobres que hayas adquirido poquito a poco, ¿no? Así que, nada, una buenísima noticia. Por cierto, también comentan algo de los bundles, los packs estos que hay de Wild Cards, de comodines, ¿no? Que han sacado, van a sacar más simplemente. O sea, que más versatilidad. No sé ni cómo son los que son ahora, porque los que hay ahora, porque no los he comprado ni los voy a comprar. Y supongo que esto nos va a afectar a casi ninguno, pero básicamente 4 comodines míticos, esto es nuevo, ¿vale? Van a valer 10 dólares. 4 comodines raros, perdón, he querido decir. 4 comodines raros, 10 dólares o 10 euros, supongo. Y 4 míticas por 20 dólares o euros. Bueno, o sea, es exactamente... Esa la cuestión. Ese es el pequeño cambio. Han añadido dos posibilidades más, porque creo que el pack que hay actualmente de comodines son como 50 eurazos o algo así, ¿no? Lo único que hay, hay un pack de comodines que vale 50 eurazos o una cosa así, una loquísima. Y parece que van a sacar un par de packs más pequeñitos a ver si empiezan a funcionar o algo, porque esto huele a que el pack de 50 no se está vendiendo y van a probar a vender packs más pequeñitos, ¿no? Bien, buenas noticias. Es que este vídeo es muy bueno. Me encanta dar buenas noticias en Magic Arena. Estoy muy contento con Magic, con el equipo de diseño y desarrollo, con el juego en sí. El juego creo que está espectacular. Qué buena colección tenemos por delante. Qué bien diseñada, divertida. Tiene algunas cartas rotas, pero luego lo estaba pensando y he dicho, pero es que si no tuviese cartas rotas, si no tuviese cartas muy poderosas, no sería Magic. Magic necesitamos esa sensación de poder, ¿no? De romper el juego, ¿no? Luego ya lo ajustaremos, pero creo que romper un poquitito el juego está bien. No, romperlo del todo no, lógicamente. No queremos colecciones rotísimas, pero está bien que haya cartas que vayan a dar juego, que rompan todo y que, bueno, durante unos pocos días o semanas todo esté desbar ajustado hasta que las prohíben y todo eso. A mí al menos no me importa demasiado. Bueno, entonces tenemos para Explorer, los jugadores de Explorador, que sois muchos aquí, lo sé, yo también juego mucho a Explorador, van a sacar la Antología 2 de Explorer, es decir, otro pack de cartas específico para Explorador. Ya hubo una hace un tiempo y en este caso, pues bueno, se va a poder comprar un pack, no sé cuánto vale, porque la verdad es que no lo especifican, no lo dicen todavía. Por cierto, si os estoy preguntando, ¿y este artículo no está en español? No, no está en español. No había dinero para traductores. Bueno, el caso es que el pack te va a contener 4 copias de cada una de las cartas, pues vendrán 15, 20, 25 cartas, 4 copias de cada una de ellas y valdrá pues unas 3.000, 4.000 gemas aproximadamente, es lo que suelen costar estas antologías. Es que como no lo especifican, tampoco lo sé y como lo han ido cambiando con el tiempo, la cantidad de cartas y la cantidad de gemas que cuestan estos packs, yo sinceramente como jugador de Explorador seguramente lo compre, porque me gusta jugar Explorador y bueno, serán cartas muy buenas, cartas clave del formato, que es lo que hicieron en la primera ocasión. Y otra cosita más que también va directamente para Explorer es una remasterización de Shadows Over Innistrad. Shadows Over Innistrad fue un bloque de dos colecciones, la propia Shadows Over Innistrad y Eldritch Moon, pues bien, que son del año 2016, digamos que son casi, casi, casi lo previo a las colecciones que hay en Magick Arena. ¿Vale? Magick Arena pues son las colecciones del 2017 en adelante, si no me equivoco. ¿Vale? Así que como Explorador son colecciones de 2012 en adelante, ya con esto, con el Explorer Anthology 2 y el Shadows Over Innistrad remasterizado, que son Shadows Over Innistrad y también Eldritch Moon, aquí lo tenéis, Eldritch Moon y Shadows Over Innistrad, pues como que añadimos prácticamente otro año más. No van a estar las, ¿cuántas cartas serían? Serían unas, pongamos unas 600 cartas aproximadamente, estas dos colecciones juntas, no van a meter las 600 cartas, esto no es la primera vez que lo hacen en Magick Arena, meter dos colecciones en una y ponértelas. ¿Qué es lo que hacen? Las cartas más murraya, que no se juegan, que no valen para mucho, las quitan y te dejan únicamente un pack, una colección de 300 cartas aproximadamente, la mitad de cartas del total, pero te dejan las 300 que sí que se juegan, que sí que son buenas. Así que nada, no, 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 por cierto, no especifican fechas, o sea, es decir, aquí dicen que esto va a ocurrir próximamente, no especifican cuándo, así que cuando nos acerquemos a diciembre darán más detalles, dice aquí, del Explorer Anthology 2 y Shadow Sovereign Strat dicen que va a ser en el primer semestre de 2023, lo cual, pues pueden ser muchas más estudiadas de aquí en adelante. Así que, nos toca esperar, pero son buenas noticias para Explorador porque ya empezamos a tener un Explorer casi, casi completo. Como digo, el formato Explorador no existe en Magic Físico Presencial, en Magic Físico Presencial existe un formato hermano de Explorador que se llama Pioneer. Pioneer son todas las colecciones de Magic del 2012 en adelante, ¿qué es lo que pasa? Que esas colecciones no existen todas las cartas todavía en Magic Arena, esas están sacando ahora, están yendo hacia atrás, poquito a poco. Quedan pocas cartas por sacar realmente con este pack de Shadow Sovereign Strat y Explorer Anthology vamos a conseguir que Explorers ya sea casi idéntico a Pioneer y mucha gente va a entrar en Magic Arena para jugarlo. Y luego nos comentan por aquí que siguen dando la brasa con el tema de alquimia, así que preparaos que seguirán sacando la colección de medio lanzamiento, es decir, el 13 de diciembre lanzarán la siguiente colección de alquimia que es básicamente la actual la guerra de los hermanos alquímica, digamos, para entenderlo, lo hacen siempre, sacan en un mes sacan la colección y al mes siguiente sacan el extra que serán unas pocas cartas, no sé si lo ponen específicamente cuántas cartas son, serán unas pocas cartas, unas 30 o por ahí cartas aproximadamente, alquímicas, con alquímicas, queremos decir, del formato alquimia que es ese formato que nadie juega y que nadie le interesa y que es de cartas exclusivamente digitales. Luego un par de cambios a los Arena Open, si es que alguien que vea estos vídeos juega a estos formatos que sabéis que han hecho aquí un pequeño ajuste a la estructura del torneo, yo creo que llegué a jugar algún Arena Open muy al principio cuando salieron, a lo mejor jugué uno una vez, pero bueno, yo ya estoy pensando en otras cosas, yo juego ya más casual, más por divertirme, sí, gusta llegar a Mítico, gusta ganar y tal, pero tampoco estoy obsesionado ni tengo la necesidad de jugar torneos para obtener recompensas que bueno, al final, dices, oh, pero son 2.500 dólares de premio para los que consigan llegar al requisito para el premio y tal, sí, pero como vale 20 euros jugar o... Bueno, son 2.500 o 2.000 en función del torneo que elijas, de la estructura que elijas, pero si cuesta 20 participar y tienes una probabilidad del 5% de conseguirlo siendo un buen jugador, dices, echas cuentas y sales perdiendo, es como comprar lotería, tú compras un billete de lotería de 20 euros, echas las cuentas y dices, pero este billete de 20 euros de lotería me va a dar 15 en media, matemáticamente hablando, es como comprar lotería, o sea, es decir, es tirar el dinero, obviamente, quien gana dinero con la lotería o quien gana dinero organizando estos eventos es el que lo organiza, es el único que gana dinero, recaudan, por ejemplo, pongamos 500.000 y reparten 300.000, así que ya está, salen ganando siempre ellos, ¿no? Por lo tanto, a mí realmente, como el dinero me da igual, no me motiva, no es una cosa que me interese demasiado, pues estos torneos tampoco me interesan demasiado, prefiero jugar con amigos o jugar casual o for fun o por mí, que llegaba mítico y ya estoy satisfecho, que andar jugando aquí a la lotería de a ver si llegamos, porque al final los torneos de Magic no es que sean lotería, obviamente los jugadores buenos van a ganar más que los jugadores malos, pero un jugador malo que juegue mucho, que insista, al final acabará consiguiendo algún resultado bueno en Magic y eso es así porque hasta yo he conseguido unos resultados en Magic a base de jugar en mis tiempos cuando era joven y perdía el tiempo en jugar torneos y eventos y cosas de este estilo, ¿no? Y bueno, pues estas son todas las buenas noticias, como digo, muy buenas noticias, hay otras noticias que no son tan buenas pero que iré trayendo en los próximos días y nos quedamos con esto, los Golden Packs, muy buena iniciativa y es un poquito, ya os comentaré en próximos vídeos, como digo, de las malas noticias, ¿por qué sacan estos Golden Packs ahora? ¿por qué nos regalan cosas cuando nunca nos han regalado nada, ¿no? Cuando están cobrando, quieren cobrar, mejor dicho, 10 euros por 4 comodines raros, por ejemplo, o 20 euros por 4 comodines míticos, ¿no? Qué raro que regalen esto por este otro lado, ¿no? Hombre, está bien, como jugadores, no nos vamos a quejar, estamos contentos con ello y está bastante bien para lo que es el jugador, ¿no? Pero, claro, ya te indica que algo pasa en la empresa, ¿no? Que de repente, como que cambian el chip con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en los próximos días. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!